en tu radio esta hora y las historias de moncho artoana buenas tardes monchito pero qué tan feo como moviendo cosas entonces entré esta mañana y me levanté entre el cuartito entonces los acaros me habían puesto la cama al otro lado tuve que volver a ponerle en el medio recuerda que son acaros con esteroides caballos hay perros o sea un acaro se supone que la gente no ve a los acaros estos son los únicos acaros que se ven pican pero no se ven no te pican te dejan el lado rojo el acaro se jartó de tu piel pero estos tipos crecieron de tan descuidado que estaba el cuarto y la casa de moncho artoana y el mato estaba están a la idea de nada de ser unos avengers los acaros de moncho chicos no hagan eso yo no quería botar el matre donde está el nido grande de los acaros para sacarle provecho pero ya está bien gobernable estos acaros vamos a tener que hacer algo con ellos ay mi madre tienes que hacer algo hace rato con tu casa incluso con tu vida si tengo una gran alternativa porque tú no vas buscas un permiso de demolición demueles tu casa y construyes el desarrollo yo creo que es más fácil y que esa vuelta si hermano porque me tienen ese cuartito de Miami como Osmer Sosa acabamos de levantar el barato es barato ese cuartito ahí ya tú sabes ay bueno como Osmer Sosa oye Osmer Sosa oye Osmer que está venido ahora en la casa de los famosos imagínate ahí está ahora es yo creo que ese despedido de todos sus amigos por si acaso no salía de ahí ahí fue ahí está acaba ahí Osmer Sosa todavía se ha ido o lo sacaron no sé hasta ahí yo creo yo sé que soy de la labraboso de esta temporada él es el labraboso de esta temporada ah el viejito el viejito el doñito lo tengo muchas ganas de saber el doñito de los que se hacen memes hay que admitir que este reality tiene fanbase o sea que la gente lo ve porque por los chismes porque aquí se forman chismes de verdad y toda la cosa sobre todo cuando hay la cámara descendida se formó un chisme de verdad no no bueno yo no sé si es de verdad o no pero a la gente le interesa lo que te quiero decir es que olvídate de mí olvídate de Pamela olvídate de Ali hay gente con intereses en verdad y variados claro muy variados la que si notan estoy bien informada de la casa de los famosos Pamela no me digas Pamela en serio no estáis súper informada pero sí sé que creo que desde las que estaban amenazadas o algo así parte era Madison porque Madison también está dando de que hablar y esa es nuestra sí Madison qué linda es Madison ella es bien bella bella es preciosa y de repente era bien nena cuando entró a Miss Puerto Rico y ahora se o sea ya era mujer ahora es la nuestra sí pero ha cogido no la querían antes no la querían antes era hablaba inglés y no era que apesta fuego, fuego, apesta sí, sí vete vete, 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 vete ahora es nuestra ahora es para que tú veas cómo cambia sí Madison que dijo que quería entrar a ese reality porque quería que la vieran en su parte más natural y ha hecho y esa mujer se levanta no hay pasaje bien duro hace número dos pero maquillada voy a echar un purruchón ahí en los doros para que se pone el instig y siempre con unos trajes bien bellos y una cosa a las seis de la mañana sí, papi, joder es que ya es bien bonito definitivamente es la caballita ya tú sabes ese fin de semana, tranquilo bueno, sí, tranquilito ya tú sabes lo menos posible es de nadalí ya dice el chacho sí, yo dice descansé descansaste? tú siempre estás bien como que tirado no, no, no siempre no pero este weekend lo cogí para descansar sí, si no te vi con tabaco en la boca no, no, no lo cogí en baja por debajo de la alfombra ahí está, ahí está ni a mear te levantaba me abajo en la cama me abajo en cima para no levantarte yo te voy a ir en la cama en el confort en el confort en el confort en los paños en los paños como se llaman estos paños que ponen que son como toallas los pads los pads ven acá a Firulay para que limpies algo ven acá ay Firulay ah, a Monchito se me cagaron las bolas con el cinquillo de nieve pero qué es pero qué es eso mucho qué es esto qué es esto ay, ay, ay qué le pasa a Seino o sea, normal qué pasa contigo, mano este tipo ay, ay este tipo no va para ningún lado qué es esto Dios mío, señor deja con ese para mí yo conocí a una joven por Tinder lo más bonita de ella pero no confío tu coco la papi qué, qué que conocí a quién a quién conociste conocí una joven por Tinder lo más bonita de ella pero no confío para mí no, no confío bueno, no las fotos siempre engañan o sea te presentan algo por Instagram por Tinder lo que sea y cuando llegas ahí eso se corrobó en la playa sí, papi te invitan a la playa y sale de duro ese día primera cita a piscina piscina te ve todo cuando tú compras ropa por esta aplicación que viene en pequeño después todo o el chain no, pero el chain no es bastante accurate es Wish sí ah, Wish tú compras algo en Wish y de repente lo compras X-Lite y te llegas Mulder qué, esto qué, esta vuelta tienes que tener cuidado con esa fotito hoy te va Pichí pues ese es Stephen Mulder buscando casarme con los federales y tengo ese más astuto para mí hey, cuidado con los federicos uy, con calma con calma me siento un poco triste para mí por qué estás triste este Junito Perse hoy sí cumple 132 años de la muerte del abuelo de mi tatarabuelo y me duele porque nunca pude conocerlo para mí 132 años de la muerte del tatarabuelo de mi abuelo pero un ser querido sí, él no lo conoció él no lo conoció pero pues te voy a preguntar por qué tienes vínculos sentimentales con un ser que murió hace 132 años quién es a diablo, loco molusco, papi qué pero es culpa nuestra mi mano qué es ¿qué le pasa? ¿cómo que cuerpo oliviano diente pesado, imbécil? qué ridículo qué ridículo súper pesado dime para mí que tiene un concierto en el Choli en marzo cuéntame sobre eso para mí desde marzo el Choli ahí voy a estar el bar de artistas bar de vacilones que vamos a tener ahí en el Choli ya está casi vendido ya por eso no lo estoy dando muy duro porque es que ya está ya está casi al otro lado ya este 10 de marzo ahora hasta el momento hay 7 artistas confirmados entre 6 y 7 artistas Daniel García y Jay Wheeler por el momento el 10 de marzo en el Choli con Lufo Fuerte se parece a ser Willy González y se cree cantante yo no voy a cantar a Willy González ya lo Willy González yo no voy a cantar yo no canto imbécil yo no canto a ver si no canto hello ¿dónde vas a estar hablando entre dientes? ay dime maravilla que aquel está tostado que está ahí discutiendo con la palma de casa el vecino diciéndole que se mueva que no deja ver el vie como si la palma se fuera a mover mira para allá el loco es en este hombre que llegaron ahí una motorita ¿quién es? a Rayo a Potoco a Potoco llegó que puntería y que hace en una motorita con esa persona pues no sé entra Potoco entra mira a ver quién puede ser lo más seguro es la tuca no lo sabe no aquí bregando las cosas como son y todo eso tranquilo aquí bregando con los locos tú siempre estás bien moncho siempre siempre bregando buscando el peso buscándonos el peso ¿qué pasa Borico? vamos a ayudarnos ¿qué pasa Borico? hay que vociar la cosa está mala esa inflación esa nos tiene a nosotros chavos la inflación sí y siguen soplando ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Eso que hay papita que hay! todo bien oye ¿qué hace el motorista? ¿esa es tuya? eh sí sí bueno no es de la tuca que la compró FIA va a pagar 100 pesitos mensuales por 42 meses mira 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 cómo arranca aquí responsable agarrando el guía con una mano oye como tú quieres pero si lo que tienes es una mano pero es un bulero no lo puedo hacer oye que sí para ver que se volvía el avión no se volvía disculpa y tú y esa contractura ya ya tú sabes mira toma moncho toma 20 pesitos 20 pesitos ¿y esto para qué? bajito moncho bajito que se ofende y no quiero que nadie escuche estos 20 pesitos moncho para que me prestes el cuartito de B&B el tuyo ese la ratonera esa de canchazo que me voy a ver con la hija de don Esteve que se va mañana toma guárdame ese ese cuartito que necesito ese cuartito moncho para ser lo mío para que tú quieras ser trompo y ser cuerda que trompo ni trompo ni se nota que tú estás bien quedado esto es un diamante anal ¿qué? chico cállate chico esto es para cuando ella tú sabes ella está ahí en chévere para usarlo para más placer eso me dijeron para más placer ¿y tú te metes eso? yo no claro que no yo no nene yo no normal eso es para ella y eso ayuda tú sabes yo tú sabes a que le entre el joya peje tú sabes la actriz porno boricua para que caiga el aguacero que caiga ahí el aguacero con esa madre chico toma lee el librito este que yo tengo aquí para que veas eso y otras cositas más que te pueden funcionar ese monchito el librito tiene todos los truquitos esto te va a ayudar en tu vida sexual con Jacinta moncho pues déjame chequear esto habla con Pamele a lo que chequeo esto dale dale chequeate y este poste si se va la luz que poste ni poste nene eso es un vibrador de 18 pulgadas ay Dios mío pameleitas el 8 todo bien mi amor si pues todo bien un poquito sorprendida de esa conversación que tienes con moncho pero estoy bien es que hay que leer el corazón este moncho no lee bebé la vida se suelda moncho es más aquí está el bragao tengo tengo el top pide que bragao bragao ya tú sabes bien moderno bien modernito bien modernito un placer normal y tía igual ojo pelado ojo pelado con ratones tú no puedes tirar un bragao y un normality en la misma oración porque me confundes no porque yo soy versátil para medir en mi corazón mira como les estaba diciendo es que hay que leer el corazón y la tuca es la que hace tú sabes ella hace tristeza y es la que me enseñó todo eso de que si el que si el como se llama el vibrador que si el anillo que si todo y entonces hoy se supone que yo vea la hija de don esteve y quiero que quiero que se vaya con esos murlos temblando caminando caminando como bambi si tu sabes que tiemble tiemble vasita 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 tú te estás metiendo en aguas profundas estás como puestito para el problema estás bien puestito para el problema bebé tienes que ver ese ese librito para melita que le di a moncho corazón cuando moncho lo acabe yo te lo voy a conseguir a ti para que lea bebé para que te choje es que no sé si voy a poder pasar las páginas tranquila que yo me encargo yo las paso por ti me chupo el dedo con la nube ya va ya y te paso página a página bebé controlate ahí 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 bajito ofenden alí saca saca un medio ahí no que gochincha que gochincha alí no no te vas a involucrarme porque te meto con el micrófono uy uy por doquier nombre por doquier ay business alí no hacen más nada más que enfocarse y molestarse oye se molestan por todo por todo tú respiras se molestan tú tú abres los ojos se molestan aquí mira por ejemplo habla reaccionan se molestan no habla se molestan le haces caso se molestan los ignora se molestan no se puede no se puede aquí se molestan por todo este warrington oye mira huele a muerto mira cállate huele a muerto wow tú lo sabes mamacita wow mamacita alí dime si tienes la pájara reseca o tu marido eyacula precozmente potoco tu consejero sexual te puede orientar échapa acá papito te aconsejo a como eyacular mejor basta pero que que te dio a ti hijo es que estoy practicando mi locución no hay otros textos no hay otros textos ya me invito bueno ya me invito te dio unos textos oye estoy puesto para el problema este warrington dime los tiempos cambian este warrington entiende ahora vemos ahora vemos a policía siendo only fan abuela siendo only fan influencia contándose el nieve y haciéndolo sus necesidades en un live uno tiene que ascodizarse al nieve y de todo entiende es una cosa intengible la gente que está virada en las redes sociales sanita sanita ah pamelita verdad yo no yo no sé yo la gente defendiendo defendiendo capa y espada sin saber nada espera ahí leí de un policía que la una policía que la votaron por tener only fan se buscaba 27.000 mensuales una mil sabrosa ella es verdad es un billete que me ponga roten en la cara está bien rica warrington hazme tuyo bien buena warrington pero de que tu hablas chico abajito oye shh hey verdad que que artista te gustaría ver en en only fan fíjate puto con un tengo que pensar lo que y tu barrington oye tú sabes a quien yo vi el otro día que que sería buena candidata quien la que le estaba tirando besitos a lebron james en un juego tú la viste ella es tu size full moña tú la viste ella es tu super size potoco tú la viste papi ella está con pantijamita y yo termine no sé como se llama ella me gustaría saber el nombre ya me invito a alguien ya ha salido pero no no me acuerdo ahora mismo oye tremenda hembra oye elis tremenda hembra acho tremendísima ah fíjate este potoco ya tengo el mío quien es que te gustaría ver en only fan bebé a henry cavill henry cavill el ex superman el ex superman el que todo el mundo quiere que vuelva a ser superman ay mi madre en serio pamelita claro pero pa que chévere hay muchas mujeres que creo que te pueden hacer coro con henry cavill si estoy segura de eso pero la muchacha que dice alice ha ido bien viral eso es que miraba a lebron jen como si se lo escupiera y todo el amor la foto que pusieron las dos fotos que pusieron si es una hembra este warrington para identificar que era ella ay maría ay maría yo estuviera pelado en bancarrota de todas las que yo quisiera ver en only fan oíste tú eres un emperado en sobregiro 24 7 número 2 todas las ayudas federales las ponía ahí oíste warrington pero es que yo estoy aprendiendo de todo esto para hacerme de chavito para que caigamos pisadores y toda esa vuelta y te entiende alicido yo sé papi yo sé yo te entiendo estoy claro y nosotros te apoyamos con tus auspiciadores a que si tengo tus auspiciadores nuevos que si que me dejan anunciarlo rapidito para ver si yo puedo me comprar mi olifán y ver esa mi amiguita y toda esa vueltita lo gusteado lo gusteado como me gusta si lo gusteadito porque los clientes quieren que sea lo gusteado no quieren que yo lo diga como potoco entonces pues tengo que lo gusteado como a ellos les gusta y así lo ponen en las especificaciones potoco locutor y yo le meto ay yo voy a ti tengo los auspiciadores para que la gente que me escucha rapidito pues entra a las redes sociales y compren el producto de potoco que anuncia que anuncia el locutor tranquilo que si aquel tiene un programa tu puedes hacerle gusto olvídate de eso claro claro que si te comiste un bistec y tenía mucho ajo y cebolla se te quedó el tufo en la boca no te preocupes llegaron los nuevos bombones de menta vagina con un sabor único que dejará tu boca fresquecita y sin mal aliento así que para que un aliento para que tener un aliento fresco y sabroso chúpate una vagina y ayuda a la ¡Gracias!